¡Hola, hola mi gente! Bienvenidos a mi canal, yo soy Cata León y hoy día les voy a mostrar esta marca muy conocida, 8-bitdo. Es un adaptador que sirve para Nintendo... ¿Lo ven ahí o no? ¿Lo ven? La camarita... ¡Ahí sí! Sirve para la consola Nintendo Switch y para nuestros computadores que tienen Windows. Ya acá vamos a ver lo que trae la cajita, que bueno acá lo estamos viendo, dice un cable USB y una banda digamos para la mano y el pequeño manual. Por este lado tenemos la página del soporte y nos explica un poco digamos la funcionalidad, la funcionabilidad que tiene esta cosita. Y la compatibilidad, por ejemplo aquí dice que en Windows funciona el Turbo, en cambio en las otras no debe hacerlo, digamos en el Switch no debe funcionar. Y que también requiere dos baterías AA, que no están incluidas y que más o menos el dispositivo dura unas 30 horas de uso. Vamos a abrirlo, vamos a abrir la caja, acá tenemos una hojita que es el manual, acá tenemos el cable USB que es para conectarlo al PC y este es el strap o la corredita que ya vamos a ver para qué sirve. Esto es para exactamente hacer lo que yo hago con mis controles cuando los guardo, porque por ejemplo, ustedes amarran esto y pueden dejar esto colgando y lo más importante, acá está el artilugio. Esto ya vimos, o sea, ya leímos en realidad que tiene un, ocupa dos pilas que son las AA. Ya, y ahí está digamos las especificaciones técnicas, el modelo, la tipa de salida de la corriente. Y también les voy a mostrar cómo se funciona, digamos, en la Nintendo Switch. Acá tenemos cuatro botones, los cuales, vamos a ver las instrucciones porque no me lo sé, o si lo estoy abriendo. Y les voy a leer en chino para que yo soy seca, me manejo en este idioma. No, es una mentira, es una roma. Pero acá podemos ver que tenemos la estrellita, es el botón Start, el Home, el botón rojo que tiene una forma de corazón, si no me equivoco. Y acá tenemos un indicador LED. Acá el Switch, digamos la salida por si es, qué sé yo, yo me imagino que debe ser la computadora y el Switch para el cual la estemos ocupando. Acá este es el botón para emparejar los dispositivos que necesitamos tener. Y bueno, acá están, no sé si alcanzan a ver bien las instrucciones, no, no alcanzan a ver nada. Tanto en Nintendo Switch como en Windows, ya que acá están, lo que hay que hacer es apretar un dos segundos, qué sé yo. Yo eso se lo voy a mostrar después para que no estemos haciéndolo ahora porque no sacamos nada, si no están los implementos. Y también acá explica cómo activar la funcionalidad del Turbo. Perfecto. Y ahí la batería que ocupa y el soporte que está en la misma página de este dispositivo. Y que lo que hacemos para conectarlo al PC, se conecta esto acá. Y una vez conectado, esto va a cualquier USB de la computadora, ya sea una laptop o un computador de escritorio. Sin necesidad que le esté molestando el cable, porque este dispositivo, a diferencia que le mostré en un anterior video, es inalámbrico. Esto lo sacamos porque esto es para el PC. Entonces, ¿qué hacemos en esta parte donde tiene la entrada del GameCube? Lo ponemos acá. Una vez conectado acá, nos vamos a la Nintendo Switch. Vaya nomás. Entonces, ponemos las pilas. Dos. Apretamos el... Tiene que estar acá en la S. En la S. Luego de esto, se mantiene el botonjón, que es este, el rojo. Prende la luz. Hasta que aparece una luz roja. Luego de esto, apretamos este durante dos segundos. Uno, dos. Y soltamos. Enchufamos el... Nuestro control acá. Y ya... Lo vemos en el televisor, que se puede conectar. Podemos conectar aquí. Luego podemos conectar... Acá. Bueno gente, espero que el video les haya gustado. Si fue así, no se olviden. Activen la campanita. Suscríbanse al canal. Compartan con el mundo mundial. Dedito para arriba. Y nos vemos en otro video. Chau, chau. Chau.